OLEWIS GENTE DE SHU SHU De lado izquierdo inferior de la pantalla pueden ver a mi personaje Ahí está su foto Y abajito aparece en color de plata mi nivel Ahí aparece que soy nivel 1 Y bueno, la razón es que esta que están viendo es la primera partida de todas La jugué demasiado al grado de llegar a nivel 16 creo 15, 16 por ahí Y bueno, estaré subiendo las partidas así comentándolas Y bueno, básicamente también en este video les voy a hablar sobre otras cuestiones Más que nada sobre las series y sobre lo que está pasando en el canal Porque como bien saben ahorita creo que ha habido 4 directos seguidos en el canal Y ya saben que pues normalmente yo subo series y así Bueno, pues les voy a contar unas cosas buenas y unas cosas malas Lo primero es que bueno, pues ya tengo el Uncharted 4 Y pues ahorita voy a estar haciendo directos lo más que pueda Pues jugándolo, ¿no? Hasta que me lo termine Porque pues la verdad quiero jugarlo La mala noticia, bueno esta noticia es mala para mí Pues puede que para ustedes también algo Aunque no sé si mucho Y bueno, la mala noticia es que no tengo Playstation Plus Por lo que no podré jugar en línea Y pues no habrá gameplays del online ahorita del Uncharted 4 Digo que puede ser malo para ustedes en ese aspecto Porque si les gusta ver mis gameplays de Uncharted en línea Pues no voy a poder traerles ahorita porque no tengo dinero Y bueno, ya saben que yo no trabajo de Youtube Entonces pues esa es la razón Y bueno, también malo para mí Porque pues obviamente quiero jugar en online Se ve súper genial Y bueno, más que nada es eso En primera En segunda Las series de mi computadora Como por ejemplo Eevee Yo creo que las voy a tener pausadas un rato Porque ahorita este... Este... Bueno, es que resulta que el programa que tengo El Camtasia Studio Como que no me estaba agarrando muy bien Entonces el capítulo anterior no pude grabarlo Me estaba dando algunos problemas Y bueno, voy a ver que tal este... Me va pues intentando grabar A ver, voy a intentar grabar más capítulos A ver si ya no me da problemas Pero si no, pues yo creo que voy a tener que... Pues tener detenida esa serie por el momento Ya después este... Hablaré con un amigo Lo han visto varios en directo Se llama Ernesto Y a ver si él este... Me ayuda Creo que él tiene un mejor programa A ver si me lo pasa Y ya este... Ese programa se ve mejor He visto varios de sus gameplays Así es que pueden ir también a su canal Está muy bien Subió de hecho apenas ayer un capítulo De un juego así como estilo Eevee Llamado Misao Y es un juego como de terror psicológico Y bueno, básicamente creo que eso es todo No sé si la serie de corazón de melón La voy a poder seguir Que esa serie muchos me la estaban pidiendo Creo que era de mis series que más me estaban pidiendo Y eso que es un juego de niñas Bueno, curiosamente Eran mujeres las que me pedían que subiera capítulo Porque bueno, el juego es de niñas Es de citas Pero querían que lo jugara No sé por qué Y yo pensé que no iba a tener éxito Porque pues... No sé, a mí no... Bueno, en lo personal Tampoco es que me divierta así mucho Porque pues... No me divierte Pero... Bueno, si les gusta Pues yo ahí lo estoy subiendo Y pues me entretengo subiéndolo también O sea, no es que no me guste nada Si me gusta y pues... Ahí me entretengo subiéndolo Y es de la serie que más me piden Y pues ahorita como bien les digo Voy a estar subiendo Uncharted Que pues... Ese sí ha tenido mucho éxito Todo mundo ve mis directos Y eso es genial Voy a estarlo subiendo por directos también Y bueno pues... Creo que eso es todo sobre la serie Sobre lo que está ahorita en el canal Van a ver ahorita mucho Uncharted Series como Amplitude Y esas de Playstation 4 Esas sí las voy a poder seguir Porque bueno, con esas grabo Con el Play 4 Así es que no hay mucho problema Y ya pues... Las series de computadoras Son las que me dan un poco de problema Pero creo que Corazón de Melón Sí voy a poder seguirla Y... Y... Va a estar detenida por un ratito Voy a ver si la puedo retomar Pero... Pues espero y sí Porque es una serie que la verdad Quiero terminar Ya veré qué hacer para terminarla Y bueno pues... Supongo que eso es todo Pues... De información Como pueden ver en este gameplay Soy muy malo Porque como les digo Era el primer juego de... Bueno la... Mi primer partida De toda la beta de Overwatch Que hubo La verdad como les digo El juego me gustó mucho Yo creo que lo voy a comprar Pero primero necesito juntar dinero Entonces ahorita Como no tengo dinero Soy pobre Voy a tener que trabajar Para conseguir dinero Primero... Bueno voy a ver Y más o menos este... Primero me voy a comprar La suscripción de Playstation Plus Para estar subiendo los Multiplayers de Uncharted 4 Y bueno este juego Que están viendo Que es el que les digo Overwatch Este... Lo malo de este juego Es que no tiene campaña O sea es únicamente Y exclusivamente Un juego multijugador Por lo que Si me compro el juego Y no tengo suscripción Playstation Plus Es como si no tuviera El juego Porque no voy a poder jugarlo A fuerzas necesito Playstation Plus Porque es multijugador Y pues... Entonces este... Lo quiero comprar Por eso primero me voy a comprar El Playstation Plus Una vez que ya lo tenga Pues... Overwatch ya va a haber salido A lo mejor baja de precio Si baja de precio Pues ya mejor Y ya me compraré Overwatch después Y después ya el último Voy a juntar para el Project Diva Que se sale creo... Este... Por... Por otoño creo De este... De este año Y ahí voy a estarlo subiendo Y bueno ya estaré subiendo Varios gameplays Pero pues ahora si que primero Lo primero es juntar dinero Y ya una vez que ya tenga Pues ya traerles eso También luego me han pedido Varias series Me piden Oye trae este juego Y trae este Pero es que no puedo No tengo dinero Y entonces este... Pues si me frustra algo No poder traerles lo que me piden Pero es que pues todo cuesta Y... Y pues tampoco tengo ahorita Muchos suscriptores Para empezar a ganar dinero Y pues también muchas gracias A varias personas Que luego he visto ahí En los comentarios Que me ponen Eres muy bueno Deberías tener más suscriptores Así que... Bueno para que tenga más suscriptores Y así pueda Poco a poco Acercarme más A ganar dinero de aquí Y ya pueda traerles lo que me piden También les agradecería mucho Pues si comparten este tipo de videos Y así Y bueno vamos a narrar un poco Del gameplay Que estoy hablando Sobre cosas del canal Y cosas que tenía que hablar Que obviamente no hablo Estas cosas en el directo Y vamos a pasar al gameplay Pues como pueden ver Aquí pues básicamente Estoy... Creo que este es el gameplay De Overwatch Que van a ver Donde más uso personajes Así a lo tonto Porque la beta Era una barbaridad La barbaridad Se me lengua la traba Una barbaridad Tenía 19 personajes diferentes Y eso que era una beta Y 12 mapas diferentes O sea Creo que es la beta Más completa que he jugado Pero ya me dijo mi hermano Que bueno Investigó Curiosamente Investigó mi hermano Que está más El más pequeño Mi hermano menor Por así decirlo Y él me dijo Que la beta Solamente tenía 19 Y bueno Eso sí lo puedo saber yo Porque pues Jugué la beta Y me dijo Que la versión completa Va a tener 29 O sea que va a ser 10 Bueno Va a haber 10 personajes más Que no pudimos ver En la beta Lo cual va a estar Súper genial Y la verdad Yo quiero jugarlo Les digo que la beta Me enganchó demasiado Fácil Creo que un día Me pasé 5 horas Y no me aburrí O sea No me aburrí Al día siguiente Seguí jugando Es decir Creo que No me había pasado mucho Aparte de los Uncharted Y los juegos de Naruto Storm Y esos que pues Los esperaba con muchas ansias Pero juegos nuevos Así que no había jugado nada Había pasado mucho tiempo Que me engancharan Y menos online Créanme que yo soy De las pocas personas Que juegan en línea Aparte de que no tengo Playstation Plus Porque soy pobre Este También este Pues También este Normalmente Luego no jugaba mucho En línea La verdad O sea Soy más de modos Historias Y ya disfrutar Y este no O sea Este me hizo ser competitivo Me quería ganar En serio Es algo que Es algo que muy pocas veces Me pasó Aquí ahorita estoy usando A este robot Tampoco sabía muy bien Los botones aquí Por ejemplo Con L1 y R1 Hacía las técnicas especiales De los personajes Y de hecho Creo que con este No hice ninguna técnica especial Nada más Me ponía a disparar A lo tonto Ya poco a poco Verán los gameplays Que vaya subiendo Que voy mejorando un poco más Aquí me infiltré En la base enemiga Tenía que defender Este lugar Aquí está Tracer Esta tracer La sensual tracer Que aquí está Y me empieza a disparar Ahí me transformo En ese cañón Que está bien genial Y me mata Luego luego Maldita tracer Pero como les digo Ese cañón está muy bueno De hecho Voy a subir un capítulo Donde posiblemente Muchos me digan Ah pero que camper eres Pero pues es que Esa habilidad de ese robot Hace que te quedes quieto Y empiezas a disparar Como una ametralladora Entonces No puedo moverme Mientras disparo Si pudiera moverme Me movería Entonces Hace que seas camper a fuerza Si o si Entonces yo me puse En un punto con ese Y había tres enemigos Enfrente mío Y pues que hice Me puse Y los maté a los tres Y ya después Pues obviamente Eso suena muy camper Pero pues Era lo que había Era lo que había Posiblemente vaya a ser El video donde me digan Eres un camper No sé qué Está bien Lo admito Fui camper en ese video Ya lo verán Pero pues fue la única vez Porque de hecho Ni me gustaba el personaje Si se preguntan Por qué lo escogí En esa vez Fue porque hay otro modo Que ya les enseñaré Más adelante Había dos modos Este que es el modo Donde tú escoges A tu personaje Y estás con tu personaje Toda la partida Y otro modo Que es este Un modo donde Cada que te matan Apareces con un personaje Diferente Y cada personaje Tiene sus habilidades Eso también me gustó Y más que nada Este juego Más que competitivo Es de estrategia Y ustedes preguntarán Cómo es posible Que un shooter Sea de estrategia Pero sí No es como Call of Duty O Battlefield O esos juegos Donde lo único Que tienes que hacer Es pues moverte Por todo el mapa Con tus armas Y disparar Hasta matar No Aquí como cada personaje Tiene diferentes habilidades Créanme que si juntas Un buen equipo Y de hecho Por eso el juego Tiene un sistema de voz O sea Esto ya parece una reseña Del juego Pero bueno De hecho el juego Tiene un sistema de voz Donde pues Si tú tienes amigos Y así Estaría bueno Así hacerte un grupito De amigos En este juego Y entre todos Hablar Porque de eso va el juego O sea Es de comunicación Yo obviamente No me comuniqué Porque no tenía Con quien jugar Jeje Y no conozco Así a alguien muy cercano Que tenga Playstation 4 Para jugar con él Más que a Shai Pero Shai creo que No jugó a la beta Pinche Shai Le hubiera hecho Que se descargara la beta Y grababa un video con él No sé por qué No se me ocurrió Será para la próxima Grabar con mi querido amigo Shai Pero bueno Como les digo Este El juego es así Muy Muy de Pues Ahora si que es muy De equipo Ahora si que Tienes que Dependes de tu equipo Porque por ejemplo Hay diferentes clases Está el modo cazador El modo Ay que se me está acabando Los minutos del video Y yo aquí no paro de hablar Bueno está el modo cazador El modo que cura Bueno está el que cura El matador El que causa daño Hay diferentes tipos ¿No? Entonces si tú tienes Muchos que matan Pero no tienes ninguno Que da vida Pues estás jodido Porque nadie te va a dar vida Y el otro equipo Si tiene que les dan vida Entonces es una Onda aquí de estrategia Pero bueno Como pueden ver Perdí Pues era mi primera partida Ahí está la jugada De la partida Siempre al final de cada partida Hay una jugada De la partida El que lo hizo mejor El que mató más Y ahí está nuestro querido amigo camper Como ven ese también Es un personaje camper Pero bueno Es que es lo que hay O sea porque Vean sus disparos Si te pones enfrente de alguien No ganas Pero bueno Espero les haya gustado este video Ya saben Suscríbanse Denle a like Y nos vemos En el próximo video Bye Y que tengan un buen día Gente No es normal